Noticia Flash de Estados Unidos de América. Mis amigos, el precio medio del alquiler en Manhattan se dispara hasta los 5,588 dólares mensuales. El arriendo de una vivienda de tres habitaciones tiene un costo de 10,673 dólares en el corazón de la Gran Manzana. Es increíble que el precio promedio del alquiler mensual en Manhattan, Nueva York, haya roto récords en el mes de julio al experimentar una subida del 9% respecto al año pasado. Actualmente, el costo medio de arriendo es de 5,588 dólares, según un informe de Miller Samuel y Douglas Alleman. El precio medio del alquiler subió un 9,3% anual hasta un nuevo récord de 5,588 dólares. El estudio reveló que el precio promedio del alquiler, midiéndose por pie cuadrado, también alcanzó un nuevo máximo de 84,74% incrementándose un 4,3% desde el año pasado. Para las viviendas o instalaciones nuevas, el costo medio por pie cuadrado se mantuvo por encima del umbral de los 100 dólares por tercer mes consecutivo. Amigos, más de 10,000 dólares por una casa de tres habitaciones. El nuevo precio promedio de alquiler en la ciudad varía según el tamaño de la instalación. Para un apartamento tipo estudio el costo promedio es de 3,278 dólares por mes. El costo aumenta a 4,443 para una vivienda de una sola habitación, 6,084 dólares por una de dos habitaciones y 10,673 dólares por una de tres cuartos. Las firmas de contratos de alquiler nuevos bajaron un 6%, lo que refleja menos gente alquilando viviendas por primera vez. En esta categoría se excluyeron las renovaciones de contratos. Patriotas, a finales de 2022, una encuesta de The Economist reveló que la ciudad de Nueva York es una de las más caras del mundo para vivir. NYC compartió el lugar número uno del listado con la ciudad de Singapur. Este informe calificó a las ciudades más caras para residir basándose, entre otras cosas, en los precios medios de alquiler. Nueva York encabeza la clasificación por primera vez, empatando con el líder frecuente, Singapur, que vuelve a ocupar el primer puesto por octava vez en 10 años. Cuéntame, ¿vivies en Manhattan? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.